Pues muy buenos días, bienvenidos a esta sesión número 61 de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, colegiada con Hacienda y Patrimonio. El día de hoy fungiré como secretario, redactor de esta comisión. Realizo el registro de asistencia y declaración de quórum. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Miriam Guadalupe González González. ¿Se escuchó? Estoy en comisión. Elia Rosalba Pérez Núñez, presente. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Norma de Carmen Rosco González, está Víctor Samuel de la Torre Maldés, presente. Marta Gómez Villegas, presente. Revísalo para ver si puedes. Su micrófono está abierto. Marta Gómez Villegas. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. María Concepción Franca Cruz. Presente y una disculpa. Aquí mencionó que el nombre de Ignomantino tomó de acuerdo a los documentos. Ahí ya no usamos el segundo apellido, pero luego ya lo dejamos. Entonces, estamos nueve de los diez integrantes de esta discusión colombiana. Por lo tanto, tenemos un para dar el listo. No mencioné, el horario del listo fue las once con ocho minutos. Doy lectura al orden del día. Punto número uno, registro de asistencia y declaración del cuórum. Punto número uno, registro de asistencia y declaración del cuórum. Punto número uno, registro de asistencia y declaración del cuórum. Aprobación. No le solicita, con el fin de llevar a cabo proyectos a corto plazo de un parque incluyente y a mediano plazo de alguna limitación o alguna obra permite para dicha delegación, se vea la posibilidad de permitirnos terrenos propiedad de la familia de Tierra del Barco, que se encuentran ubicados en el formante 4 sureste dentro de dicha delegación, por predios de propiedad municipal, las cuales se describen a continuación. Por ahí, en el orden del día de este viernes, están las cuentas catastrales, que ahorita que exponga el público, las iré mencionando. Punto número cuatro, oficio suscrito por el licenciado Adrián Marío Franco Campos, representante de condóminos de Coto Sevilla, Coto Granada y Coto Málaga, donde solicitan, por morado por veinticinco años de tres previos, con una superficie total de los tres, de dos mil ochocientos treinta y tres metros, los cuales fueron dorados al principio como área de sesión para destinos del desarrollo balístico denominado Punto Adaluz, que se encuentra en la carretera de Matemán-Yahualite, al poniente de esta ciudad. El mantenimiento del bien inmueble mencionado, líneas, procedentes, con alto, puente y costo, de la empresa y en ese momento de los particulares que adquieran los bienes de inmueble en el cuento mencionado. Punto cinco, puntos varios. Punto seis, clausura. Si están de acuerdo en el orden del día, aborden a los que están. Bueno, entonces, daría inicio con el punto número tres, donde se nos solicita retomar la petición hecha por María de la Luz Franco Gallegos, delegada de Pequeños. Retomo el punto, si recuerdan, en la comisión, en octubre, se nos presentó esta petición para que revisáramos la viabilidad de permutar los terrenos de pegueros a Tiente Paticán. La delegada, en ese momento, se acercó con familias, y estas familias, Gutiérrez, ellos proponen un terreno que se encuentra cerca donde está la moria para. Entonces, no es preparar una, pero un módulo de la preparatoria donde está el arroyo, y ellos aceptan, de alguna manera, que les hagamos una propuesta relacionada a la pregunta. ¿Por qué presentarlo en estas fechas? Si recuerdan, en esa comisión, lo primero que se pidió fue que se realizaran predios que cumplieran con ciertas características. Una de ellas es que fueran predios cuya extensión, de los que fuéramos a ofrecer, todos los metros tienen utilidad, pero cuya extensión no nos permitiera mobilitar, de alguna manera, hacer una infraestructura más grande. Se buscaron predios en el menor de 500 metros, o 100 metros, 300 metros. Segundo, que contáramos con las escrituras y la posesión legal de estos predios, ya que tuvimos, por ejemplo, un tema, por ahí de una asociación que, al no tener la escritura, nos tardamos casi 7 meses en desarrollar el tema. Pues ya, después de revisar los predios, de haber verificado las cuestiones de escrituras, se consiguió a solicitar a la sindicatura, que con las personas autorizadas de esa sindicatura, se hiciéramos los avalúos respectivos. Entonces, el día de hoy estamos en condiciones de presentar una propuesta. Les comento, después de la explicación, invitaré al representante, el propietario de este predio, pues para que él nos escuche, pues, la propuesta que nosotros hallamos, y él que diga si la acepta o no la acepta, y lleguemos en consenso a la toma de la decisión. Les comento, el área total en Peguero son 7,965 metros, y la propuesta de nosotros es otorgar 3,198 metros, pero ahorita menciono 20 predios. De entrada, nosotros estaremos recibiendo predios que están ubicados en un mismo pan, pero por las cuestiones de escrituras se cuentan, porque ya tienen servicios, hay en Pedrado, hay Granaje, hay Luz, ya tienen servicios, están en escrituras independientes, por eso los nombro con las siguientes cantidades. Un primer lote de 480 metros, otro de 458, otro de 435, el otro número 4 de 413, otro más de 391, otro de 368, 286, 1,444, 300 metros, 609, 1,257, 1,518 metros, dando total de 7,965.09 metros cuadrados. Los valores de estos avalúos, pues rondan desde los 1,400 pesos, 1,600, 1,700, es más o menos, no más o menos, es el avalúo que se otorgaron, los avalúos están aquí, por lo original todos, cada uno de ellos, por fotografías, por los evaluadores, que están, repito, autorizados por significaturas. Los precios que nosotros, de alguna manera, estaríamos proponiendo, son los siguientes. Repito, los anteriores forman parte de un mismo paño, estos no, están ubicados en diferentes zonas de la ciudad, los cuales voy a mencionar. Luis Arturo, perdón, los anteriores, que dices que están en un mismo paño, ¿tienen un mismo precio todos? ¿O tienen diferentes precios? No, son diferentes precios, y explico por qué. Están en un mismo paño, pero unos se encuentran más cercanos hacia el avalúo, que para nosotros, al hacer un parque incluyente, y hacer una zona que ya tiene servicios, nos ayuda. Perdón, no sé, se oye como un ruido raro, un seseo, y no entiendo muy claro. Otra vez. Sí. Ya no te escucha. Creo que te estabas escuchando del micrófono de la doctora Elia, y como ya lo apagó, ya no te escucha. A ver, habla. No. 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 ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha perfecto. Perdón, gracias. Comentaba, es un mismo paño, de hecho forma una L, pero existen terrenos que al ser escrituras independientes, ejemplo, los que están junto al arroyo, que a nosotros nos conviene, al hacer un parque incluyente, queremos tomar esa parte donde están los sauces, pero comercialmente los tipifican en un valor menor. Por eso, cada uno de los avalúos, hay, repito, valores de 1,470, 1,700, 1,600, la mayoría está sobre 1,700, hay uno que es de 2,500, que es el que está enfrente de la prepa regional, o de la prepa, está exactamente en prepa, y ese comercialmente, si ponen ahí, por ejemplo, una tienda o algo, pues su valor sube a 2,500. No es un mismo valor porque son cuentas catastrales independientes y tuvieron que valorarse de esa manera. Cada uno tiene un valor diferente, y no se puede sacar un promedio, porque cada uno tiene ciertas restricciones. Repito, quienes ubican ahí Pegueros, llegando a mano derecha, donde entra uno por el lienzo charro, el puente ese nuevo que hicieron, ahí está en esa zona, topa con el arroyo, es una L, es un área, por decirlo así, parejita, está junto a donde está el área de donación, repito, de la prepa, que ahorita funciona como prepa, y otra donación más que hay, están por la parte de enfrente, tienen servicios, hay servicios de drenaje, de agua, luz, entonces, por eso es la probabilidad de que ese terreno se ponga a consideración. Pero en concreto, cada escritura tiene un valor diferente por esas condiciones. ¿Conchita? Perdón, ¿y el terreno que nos están sugiriendo tiene otro valor catastral? ¿O es valor real? ¿El terreno de ellos? El terreno que vamos a aceptar nosotros para el parque. Es ese, o sea, son valores comerciales, no catastrales. Comerciales. Sí, siempre se hacen avalúos comerciales para fines de permuta. Sí, porque si no, la gente no nos lo va a querer dar, y lo necesitamos también. Tenemos que ser muy, si queremos hacer el parque, tenemos que ser muy centrados en que si lo queremos o no lo queremos, porque tampoco es, esto sería ganar-ganar, ¿no? Así es. Y si no, no nos vamos a hacer nunca de un terreno para el parque de la gente de Pegueros. Gracias. Ok. Bueno, si me permiten, para ir exponiendo los lotes que nosotros queremos ofrecer, me permitan incorporar e invitar ahorita a la persona que está para, conforme yo voy explicando el lote, él también escuche y conozca cuáles son los lotes que nosotros le estamos proponiendo. Entonces, le cedo la palabra a Elia y luego pido la votación si me permiten que ingrese la persona. Doctora. Mi duda es nada más, ¿cuánto tiene de ancho el terreno? Porque es que tiene forma de L para ver la viabilidad de algún proyecto. Tiene un ancho de 20, hay zonas de 25 metros, hay zonas de 40, pues es toda una L y hay una parte más ancha y una parte más ancha. Por eso, la petición de Carmelita, la zona más ancha es la parte del parque, la parte más ancha si usted llega para un auditor o algún médico en tener un proyecto de ese tipo. Muy bien. Ok. Entonces, dame el favor de estar el licenciado Cautemo, si me permiten que ingrese, deseo el uso de la voz ahorita a la regidora Conchita, creo que quiere preguntar algo. Ok. Entonces, si están a favor para que ingrese ahorita a nuestra comisión. Gracias. Ahorita le vamos a pasar el link para que se conecte, va a estar aquí con nosotros, pero que se conecte y aparezca en pantalla. No sé, yo veía que Gus levantaba la mano, pero ya no lo veo en pantalla. No, estaba a favor de darle el uso de la voz, solo que me está fallando un poco el... el... mientras le ayudan, yo voy mencionando, él está escuchando aquí los predios, voy a ir explicando los predios y ya cuando él vaya a intervenir, esperemos que ya esté aquí en línea. Bueno, un primer predio. De acuerdo a la lista que tenemos, es la cuenta catastral U027261 con una superficie de 617.99 metros. Ese predio tiene un valor de 2.528.324. Fue evaluado en 4.091 pesos. Este predio, si lo ubican, es el ingreso a Lomas del Real, si ustedes van de Jardines hacia Lomas del Real, ahí donde hace el cuello de botella, ahí hay un... en esa esquina vive un conocido ciclista, le gusta mucho la bicicleta. Ahí, a un costado de una casa blanca, el desnivelito que está hacia el arroyo, ahí está ese primer lote, son 616 metros. En ese ingreso, donde hace ese ingreso... El segundo terreno es un terreno ubicado en Lomas de San Miguel, que es un lote de 598 metros con un valor de 3.004.206 pesos. Ese fue evaluado en 5.016. En esa fotografía aparece ahí un tanque. Ese tanque ya no tiene uso. Ese tanque se va... ya tenía previsto a Estepa desde hace como dos años reubicarlo en algún lugar. De hecho, van a ver que... una propuesta que nos van a hacer por el ramo, donde se suma Estepa para proveer de agua en la comunidad del Ramblás. Nos van a dar un... ese tanque. Lo comento, ya en su momento nos hará la propuesta. Estamos viendo con Estepa. Ellos nos van a ayudar para que a través del ramo podamos alcanzar más metas. Esa propiedad está evaluada en 5.016. De hecho, es el espacio más caro por la ubicación en que se encuentra. El tercero es una propiedad de 618 metros ubicada en Río Balsas. Está de la Asociación de Médicos. Este es Río Balsas. La Asociación de Médicos hace la esquina. Hay un pedazo de callecita ahí y hay una propiedad de 618 metros con un valor de 2.050.000 colinda con el arroyo. Ya la parte que sigue es el arroyo y luego se conectaría con un desarrollo que están realizando ahí que va avanzando en tiempo y forma. La siguiente propiedad es en San Benedicto en el fraccionamiento Rinconada-San Pablo. Se ubica en Rinconada-San Pablo hacia el poniente de la ciudad por allá por la carretera Yagualica. Ese es un predio con un valor de 680.000 pesos. El valor del metro es de 2.777. Son 245.10 metros cuadrados. El siguiente predio es en la calle Málaga en Loma de Popotes. Se ubica en Hacienda Popotes sobre Adolfo López Mateos. Ingresan a Hacienda Popotes y después sigue Loma de Popotes. Así se llama ese fraccionamiento. Ese tiene un valor de 1.235.000. Son 300 metros cuadrados. El siguiente predio que es Santo Domingo de 404 metros también ubicado en Loma de Popotes con un valor de 1.633.875. Y el valor es de 4.004 pesos por metro cuadrado. Y el último es por la calle Nuevo México en el fraccionamiento Real Colonias. Si nos ubicamos en Real Colonias es de hecho le cruza el circuito Efraín González Luna. El Real Colonias está ubicado hacia el norponiente de nuestra ciudad. Ese sería el último predio dando un total de 3.198.32 metros cuadrados en relación a estos avalúos. Está aquí el licenciado Cautemo a un costado conmigo en relación a estos metros. El valor que da esta suma de estos predios es el valor de los predios que se proponen en Pegueros son de 13.319.599 y el valor de los predios mencionados para iniciar de alguna manera la negociación es de 12.971.680 pesos. Esto nos da una proporción de 2.49 veces. Por cada metro que el ayuntamiento está dando la familia está de alguna manera en esta primera propuesta dando 2.49 metros 2.5 veces el valor de los metros. Entonces no sé si ahorita quieren hacer preguntas y le cedemos el uso de voz a Cautemo para dar algunas preguntas le escuchemos también su propuesta ya que esta es la propuesta que hace el ayuntamiento pero él tendrá y tiene el derecho pues de él exhortar y expedir. Los avalúos fueron hechos a través de sindicatura con los peritos evaluadores que sindicatura tiene registrados. No sé si tengan alguna pregunta para hacerse la de conocimiento al licenciado y él pueda de alguna manera contestar. No sé si alguien tenga alguna pregunta. bueno le voy a mostrar el uso de la voz al licenciado para que él no se exponga. Perfecto. Muy buenos días muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Déjenme les digo primero que nada que me entusiasma mucho la iniciativa para que en la localidad de Pegueros se pueda llevar a cabo una serie de obra pública pues que traiga beneficio a la población como ustedes saben mi padre es de Pegueros y él siempre fue un benefactor del pueblo y siempre estuvo entusiasmado con que sucedieran cosas allá a nosotros nos entusiasma igual la idea de que se pueda llevar a cabo estos proyectos yo los he comentado para efectos de decidir digamos el el predio que se se día para estos proyectos los comenté en su momento con la delegada y con algunas otras personas y estoy muy a favor de que se pueda realizar ahora en el sentido de la compensación por parte del ayuntamiento en general estoy de acuerdo en que sea una permuta una sesión de terrenos y me suenan más o menos los valores mi petición sería en el sentido de poder tener una copia de la información de la propuesta para poder revisarla y con todo gusto ya poder dar una autorización una aprobación perdón para para este pues para para que darle para adelante se me han comentado los valores los acabo de del maestro de parte del maestro Arturo los acabo de escuchar de nuevo sin embargo pues sí como ustedes saben predios varían en formas y en lugares y obviamente eso hace que varíen sus valores y pues lo que quiero es simplemente que se que se compense de una manera justa digamos lo que se está aportando y como digo de nuevo en el sentido de que se pueda realizar por beneficio de pegueros entonces esa sería mi posición el día de hoy con todo gusto consideramos positivo que se haya llegado este momento y que ya haya una propuesta y ya nada más es revisar la detalle para poder dar autorización entonces ok bueno entonces de acuerdo a lo que ha solicitado con tema nos vemos en los solicitados en el día de hoy ya que la gente que le hace es que le vendemos copias que ahorita lo voy a hacer la decisión que se autoriza que le damos copias se turna para que se entreguen copias pero si quiero hacer una cosa para no haber en el día de hoy no poder bajar la decisión de ir en el día de hoy nosotros nos vamos a ver los solicitados de tomar la decisión en esta administración y pasará hasta el mes de octubre por la administración que tome la decisión entonces la idea pues era hoy pues que lo utilice todo su hecho licenciado Copeno de ver y regresar los dictámenes pero si recuerdan la ley por la ley la electoral nos facilita seis meses antes del cierre del municipio tomar sesiones la última sesión es el 18 de marzo el lunes no será bueno ya no tenemos otra sesión no hay otra sesión para poder meter el punto igual escucho propuestas con Chico gracias Luis Arturo este bueno yo soy una de las más interesadas a lo mejor en que ahí en Pegueros exista ese parque y creo que no podemos dejar que nuestra administración no se haga creo que tenemos la necesidad de ese parque la gente lo ha pedido desde hace muchos años Luis Arturo no podría ser que el licenciado revisara el día de hoy los documentos las ubicaciones y nos diera la oportunidad de hacer la comisión el día de mañana o pasado para que nosotros pudiéramos subir el tema a Cabildo y poder tener una decisión yo creo que estamos dejando ir una oportunidad de que el municipio haga algo porque ya teníamos la idea del presupuesto y todo para esto y pudiera entrar en esta próxima sesión de Cabildo no sé qué opinen los demás yo creo que si ya el trabajo va avanzado ya tenemos avalúos ya es que el dueño del otro terreno claro que tiene que revisar qué es lo que estamos dando no puede aceptar nada más así pero si nos hiciera favor de revisarlo ubicarlo el día de hoy si pudiera y mañana o pasado hacer nosotros la comisión para que pudiéramos tener este este resultado y poderlo meter a Cabildo no sé qué opinen los demás y de hecho yo lo quise decir no puede ser porque usted regidora ay Luis Arturo Luis Arturo tu micrófono suena otra vez mal no sé si alguien tiene abierto el micrófono les comento yo estoy dispuesto y la idea es que esto se haga estamos en ese tenor no puede ser el viernes tendré que ser mañana yo estoy y saben la disposición de la mañana la tarde la hora que se pueda con todo gusto porque no el viernes ustedes siempre puntuales en cuestión del orden del día en relación de que lo tenemos que recibir 48 horas antes y al no trabajarse el lunes se tienen que fotocopiar todo y tener todo el viernes para que nos hagan llegar el orden del día yo estoy en la disposición y si lo ve bien la comisión si decimos es más ahorita voy a hacer un primer apartado si parece bien no lo votamos el punto no votamos la solicitud del licenciado Cuauhtémoc ahorita hacemos no un receso desahogamos los demás puntos que ahorita él se siente aquí afuera a revisar los avalúos y algo y ya que vuelva a entrar nos regresamos a este punto una vez que los revises y dice sabes que ya me quedó o ya quiero una propuesta y propongo un valor diferente que él lo vea y ya lo votamos si él nos dice ocupo un día más yo ya veo la agenda para mañana si si gustan ahorita para que él también lo revise y también pueda decir oye en este terreno creo que me lo estás considerando muy arriba de su valor de tu parte o viceversa el que yo tengo me lo estás considerando muy abajo de su valor si quiero mencionar algo estamos con toda la disposición creo que es un espacio que ocupamos en Pegueros es un espacio donde nosotros estamos en los terrenos repito todos los metros para nosotros tienen valor pero no todos los metros tienen un uso desde el punto de vista para nosotros como ayuntamiento entre los metros que infraestructura sin embargo vamos a hacer esto le cedo el uso de la voz a la regidora Irma para que la escuche licenciado Potemo y luego ya procedemos a eso regidora Irma se han comido pagado regidora de lo del audio que ya se resolvió y la segunda que me disculpen que voy comenzando en esto y de pronto no agarro la cosa muy rápida nada más solamente que me quede claro la familia Gutiérrez Berba que es la de Pegueros está cediendo estos terrenos y nosotros como municipio le estamos otorgando estos últimos que mencionamos así es haciendo con un cambalazo así es le menciono el porqué Pegueros está creciendo en su momento fue urbanizándose en porciones pequeñas o desarrollos pequeños ahorita no se avizora un desarrollo donde el área de donación sea un área atractiva hablando en extensión para llevar a cabo un proyecto a corto plazo de un parque incluyente y a mediano plazo un proyecto de algún auditorio de una casa de la cultura entonces la delegada se acerca con la familia y la familia dice vamos haciendo una propuesta se sacan los avalúos y es en lo que estamos ahorita nosotros dar esa cantidad de metros aproximadamente 3200 metros metros más metros menos de acuerdo por 7900 de ellos y ahorita el licenciado Cautemo lo que pide es revisar los avalúos ahorita que lo revise si él dice ocupa un día más nosotros agendaríamos una comisión para mañana jueves tentativamente de lo que nos diga el licenciado Cautemo sabes que yo ocupo el día de hoy y mañana toda la mañana la agendaríamos para la tarde como punto único de ahorita de lo que nos diga el licenciado Cautemo ¿sí? Perfecto me quedamos claro muchas gracias no para salirle entonces licenciado si está de acuerdo ahorita puede tenemos otros puntos para desahogar para que usted revise y demás entonces el licenciado está ahorita aquí en la sala contigua analizando mientras nosotros desahogamos los demás puntos sí muchas gracias y ya viendo revisando los avalúos hoy mismo la podemos sacar con gusto bueno nada más para comentar ahorita no cerramos el punto esperamos ahorita que lo analice quiero comentar algo los valores son avalúos comerciales sí comentarles que es ganar ganar como bien lo menciona la regidora Conchita mencionarles que dos de los predios se atraviesa la línea de luz esos predios están previstos para que es donde inicie el estacionamiento que sería parte de lo que es el auditorio o el proyecto pero ese ese predio no lo podemos construir hacia arriba no está limitado puesto que es donde iniciaría el parque lineal o el parque incluyente sería como el estacionamiento pero sí comentarles que los valores por eso se ven mermados por eso lo que mencionaba la regidora Conchita los valores son diferentes porque cada cada espacio y cada cuenta tiene características y hay dos donde las líneas de alta tensión le pasan se pueden utilizar repito para el ingreso del estacionamiento luego las personas se incorporan a este parque o sea sí es útil a la ciudadanía pero también yo les menciono esto para que lo conozcan cuando empiece el hecho de ver los valores ¿sí? igual está en todo su derecho de decir ya si él menciona que un poco más y llegamos a acuerdos aquí únicamente será buscar un terreno por una cantidad mayor si nosotros de entrada creo que estamos de acuerdo que el monto base en cuestión de los valores creo que estamos más o menos en el acuerdo pero habrá que escuchar qué nos proponen bueno entonces de acuerdo al orden del día este punto lo dejamos pendiente y pasaría al punto número 4 bueno el punto número 4 comentarles este es un punto que se trató lo vimos en octubre de una manera nos lo solicitaron fue expuesto lo vuelven a solicitar a través de la de presidencia nos lo turnan para que lo retomemos de acuerdo a la petición ellos solicitan que retomemos el punto cuantificando ya cantidades en aquel momento ellos solicitaban las áreas de sesión les diéramos el punto es el señor o licenciado Adrián Darío Franco Campos quien es el representante de los condóminos del Coto Sevilla Coto Granada y Coto Málaga solicitaban las áreas de sesión en comodato por 99 años y ellos les iban a dar mantenimiento recuerdan la que dijimos no como opción dijimos que no se les iba a dar las áreas de sesión ya que ese espacio era público aunque estuviese en un Coto es un Coto privado pero retoman y dicen es que no queremos las áreas de sesión queremos concretamente una cantidad de metros ubicados dentro del área de sesión interna si recuerdan en obras públicas estos desarrollos desde su origen les pedimos que nos dejaran áreas de sesión fuera del régimen de condominio si ustedes se ubican en ese espacio donde están las oficinas del seguro hacia la carretera Yahualica la mayoría de los condominios dejan sus áreas de sesión adentro que aunque son propiedad del ayuntamiento están dentro todas en este caso dejaron áreas de sesión por fuera y están pidiendo de estos tres cotos en su total 2.800 metros que equivalen en promedio 700 metros de cada uno de ellos les menciono que en el legado de los documentos están cerca de 300 hojas donde están las escrituras especificando de manera concreta que el área que ellos quieren intervenir que ellos quieren construir y dejar en propiedad del ayuntamiento con un comodato por 20 o 25 años esa es la petición que ellos mencionan son únicas y exclusivamente ese espacio no la demás área de donación existente ni la que está afuera ni la demás restante que está dentro ni el espacio si recuerdan por ahí la regidora Carmelita el regidor Víctor estuvieron cuidando y Conchita cuidando mucho un árbol que está ahí precioso que quedó por la parte ahí incorporado en el área de donación y ahí está precioso su árbol de hecho le hicieron un mamposo y se estuvo cuidando fue de los primeros desarrollos que nos tocó como comisión estar acompañando la propuesta en concreto es esa los metros única y exclusivamente eso lo perdimos si no se escucha con este calor se congela no sé hasta dónde me escucharon que única y exclusivamente querían esos metros ok y la proporción es repito la suma de los tres cada uno tiene sus escrituras cada uno tiene su espacio los demás espacios no se tocarían recuerden recuerden que nosotros como obras públicas cuando recibimos los regímenes condominales nosotros únicamente certificamos las obras de hecho vialidades y todo no quedan en propiedad del ayuntamiento porque nada más certificamos que las obras estén realizadas entonces abro el espacio para las preguntas que se tengan carmelita sí carmelita luis arturo sí gracias luis arturo a mí no me queda claro entonces cuáles son los metros que ellos quieren construir y que se les den como dato si se van a respetar el área de donación cuáles son los puntos que ellos quieren en como dato la vez anterior ellos pidieron que se dieran en como dato las áreas de sesión para construir la casa club nosotros dijimos no cómo se van a dar las áreas de sesión en su total vuelven a plantearlo lo vuelven a traer a la presidencia y dicen no no queremos todas las áreas de sesión quedemos exclusivamente repartidos en los tres cotos 2833 metros que en promedio son 700 y algo en cada una si son del área de sesión pero no toda el área de sesión por ejemplo uno de los cotos yo no los ubico en nombre ubico los cotos donde están tiene dentro del espacio tiene 3 mil y tantos metros ahí pedirían como 700 metros es donde les refiero que está el árbol eso es todo eso quedaría sin construir sin comodato únicamente los metros aquí solicitados igual el área que está a un costado del seguro si ustedes van que es el último coto hacia el sur tiene un área ahí por fuera del coto que es de uso común como son todas las áreas pero si lo están pidiendo en las áreas de sesión pero exclusivamente estos metros no el área la vez pasada yo le expuse que querían el área de sesión en comodato construir la casa club y darle mantenimiento no es así es únicamente esos metros que ahí mencionan repito en el dictamen si se aprueba es mencionar en el coto Málaga 600 y tantos metros o 700 metros o 500 metros cuántos metros de cada uno y debidamente delimitado todo lo demás no queda ni en comodato queda en propiedad del ayuntamiento y repito en los cotos privados en régimen condominal todo lo que son vialidades y demás obras públicas solamente certifica igual que servicios municipales certifica que las obras estén realizadas por eso no nos escrituran no están no están en propiedad de nosotros es propiedad de los condóminos no sé si le debían si Luis Arturo yo pregunto si si fuera posible que esos metros que están solicitando 700 en uno 600 y tantos en otro por qué esos esos metros no los donan al ayuntamiento afuera de todas maneras son cotos privados el ayuntamiento no va a ir a construir nada ahí no va a ir a hacer un parquecito ni una escuelita ni un kinder no va a hacer nada por qué mejor el área de donación no la hacen totalmente afuera y ellos construyen lo que ellos quieran adentro por qué no se hace así bueno de hecho esos esos regímenes ya están ya están terminados esos condominios ellos cumplieron con su donación a solicitud de nosotros si sacaron algunas partes ellos tenían el derecho de dejar todas las áreas dentro del régimen condominal nosotros si recuerdan cuando fuimos a revisar ese el cumbres y otros pues estábamos pidiendo que las dejaran las áreas fuera ellos lo que piden es pues no van a tomar lotes vendibles o áreas vendibles ahorita para hacer el área lo que están pidiendo es en concreto ya no todo el área de donación esta segunda petición es esos metros para ellos construir una casa club que efectivamente estará dentro del condominio y una vez que venza o se revoque el comodato todo eso es posesión del ayuntamiento le cedo la voz a la doctora Elia ¿qué beneficio le da al ayuntamiento ceder eso? ¿qué beneficio le da al ayuntamiento ceder eso? o sea ¿por qué cedemos y qué vamos a recibir a cambio? ok nosotros en realidad ahorita como bien dice la regidora no nos están dando más metros de origen ellos en su momento ellos contaron que están tomados los metros como tal de revolución y de estructura para las oficinas de salud las oficinas de salud esas fueron planificadas son medidas no se escucha Luis Arturo su micrófono se ve tiene mucho eco ¿ahí ya se escucha mejor? sí ah es que estaba prendido un micrófono ellos en su momento si recuerdan el origen de estos puntos o de este defraccionamiento fue cuando se hace la petición de construir una delegación del seguro se acercan con estas familias y les dicen donanos un predio para construir las oficinas del seguro y una reserva hay una reserva ahí todavía está circulada y a partir de ahí se hace una infraestructura de calles y demás y se hacen ¿qué beneficio? no nos están dando el beneficio es únicamente que ellos van a dotar de una infraestructura pública para un condominio donde nosotros efectivamente si queremos ingresar a regímenes condominales pues hay un cerco sí quiero comentar algo hay varios fraccionamientos de acceso controlado ellos ya tienen la posesión de ciertos espacios y legalmente son del municipio pero bueno esos ya son otros temas aquí en este sentido es una propuesta si no estamos a favor o si estamos a favor nosotros es para darles la contestación en relación a lo que aquí se expone la vez pasada cuando yo lo expuse era las áreas de donación para construir y dar mantenimiento ahora no ellos dicen no es que no queremos todo queremos únicamente este espacio tener una certeza jurídica de que si construimos pues cuando menos por esta cantidad de años nosotros podamos hacer uso ciertamente este tipo de de situaciones plusvalizan los cotos esa es una realidad o sea plusvalizan los cotos pero al término de los años si ustedes dicen no pues es no o si es un sabes que sí pero no 25 lo vamos a hacer por 15 años yo estoy aquí para escuchar lo del común y someter a votación lo que en su momento aquí se mencione sea la petición hecha por las personas o sea por la cuestión de otra 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 cantidad de días pero escucho propuestas el regidor Víctor muchas gracias regidor buenas buenos días todavía a todos yo solo tengo una pregunta en cuestión a los cotos obviamente no los ubico todos no he ingresado ya están terminados las construcciones en dicho fraccionamiento esa es concreta la pregunta no se escucha de la cuestión de los cotos los cotos como tal si recuerdan está construido está parte de la avenida Amado Nervo está parte de una glorieta están los cotos ya perdón entregados por eso la solicitud se hace de esta manera no es un un terreno un terreno que nos estén pidiendo en uno de los puntos varios voy a explicar algo de lo que menciona la regidora Carmelita y lo que menciona la regidora Elia en uno de los puntos varios de una propuesta similar de un fraccionador que se quiera adelantar y decir oye podemos hacer esto pero eso ya lo respondo aquí en concreto es la propuesta tal cual es si a este representante de los colonos por eso ya un representante de colonos lo está haciendo para que ellos se responsabilicen como tal una vez que ya estos previos ya fueron entregados al ayuntamiento las realidades externas fueron escrituradas las internas no ya existen la certificación de hechos de que hay servicios tomas todo lo que corresponde pero yo haciendo la aclaración de la vez anterior yo lo expuse como las áreas de donación y mantenimiento de ellas y construcción de casa club hoy no están mencionando exactamente los métodos no sé si alguien más quiera preguntar Norma puedes encender tu micrófono por favor ya entonces el beneficio que recibiríamos nosotros como ayuntamiento es el que ellos les valían y mantenimiento a las áreas a las áreas totales de donación que nos dieron al ayuntamiento nada más a las que nos están pidiendo lo que es el mantenimiento de hecho aquí por la obligación del mantenimiento de la casa club mantenimiento de la casa club es de ellos yo no creo que de los 600 metros si se autorizara por ejemplo los mil metros que están a un costado de la casa club no le dieran el mantenimiento yo pienso que le van a dar el mantenimiento en el sentido del podar y demás la mayoría de cotos privados los micrófonos que están encendidos creo que es lo que hace la mayoría de cotos de acceso controlados por la carretera a Yagualica hay cuatro por la zona de jardines hay tres por la zona de comisión federal de electricidad hay dos entonces todos esos les dan mantenimiento a sus áreas y servicios públicos municipales coadyuvan ejemplo tienen un modelo donde tienen una persona que está podando y servicios públicos municipales que lo ha hecho va con los camiones y apagan sus micrófonos por eso se escucha el hueco creo los los servicios públicos coadyuvan con ellos y están trabajando régimenes condominales tenemos algunos cada vez son más los régimenes de condominio donde ellos absorben una cantidad diferente de donación pero también el costo de las licencias y demás es mayor un régimen condominal sus costos y sus pagos de derechos son mayores entonces ellos ahorita lo que quieren es la certeza jurídica que al construir eso cuando menos por una cantidad de años pues ellos van a poder hacer uso después quedan propiedad del ayuntamiento como tal de hecho nunca deja de ser propiedad del ayuntamiento aquí sí la propuesta es por la cantidad de años si lo vemos a bien la cantidad de años pues obviamente que no sean 25 años de hecho ni 20 o sea yo me iría por menos años pues para recuperarlo en determinado si se votara a favor si no pues yo hago lo respectivo Luis Arturo Carmelita vamos a suponer que se que se otorga este como dato en 10 15 años no sé 25 no sé lo que sea cuando llegue ese tiempo cuando se termine ese tiempo ¿qué sucedería si el ayuntamiento dice este pues lo recojo y lo tomo el fraccionamiento se va a quedar sin esa construcción sin el coto privado se va a quedar sin casa club o el ayuntamiento se va a quedar sin ese predio o sea es que está muy confuso aquí es como si ellos no quisieran dar la parte que les corresponde dar por haber fraccionado porque y nada más quiero que tomen en cuenta una cosa que si se les otorga a ellos no son los únicos traccionadores va a haber otros traccionadores que hagan proyectos también de cotos privados y viendo este antecedente pues también pidan el área de la casa club en comodato y no la ven entonces en lugar de invertir en un terreno considerable que es lo que le da plusvalía un plus a los terrenos que se venden ahí al condominio lo que sea en lugar de ellos invertir quieren que lo invierta el ayuntamiento y otros otros traccionadores otras empresas claro que no lo van a solicitar y no lo van a reclamar cuando se les diga que no tomen en cuenta esto que va a servir va a ser como un patrón tómenlo en cuenta si vamos a seguirlo otorgando yo estoy de acuerdo totalmente con la farmacista o sea aquí es un beneficio para para el coto pero en realidad no se ve que el beneficio se lo ofrezca al ayuntamiento y si se hace ese tipo de concesiones con todo derecho se va a sentar un precedente para que los demás traccionadores hagan lo mismo pero lo que pasa es que el licenciado Totemo está conectado bueno entonces si no hay alguna otra propuesta bueno lo voy a someter a votación quienes estén a favor de que se de seguimiento a entregar en comodato estas áreas de sesión a favor ok quienes estemos o estén en contra de que estas áreas de resistencia en comodato a favor de manifestarlo ok entonces el punto se da respuesta de que no se autoriza entregar las áreas de sesión mencionadas en comodato de acuerdo a la petición muchas gracias si les comento este es un espacio donde nosotros como regidores de eso se trata de llegar a acuerdos los que sean no pues o no pero en sintonía creo que podemos dar respuesta si no lo hubiésemos tomado nos aplican otro término de afirmativas ficta y demás damos respuesta ahorita no se puede muchas gracias pasaría al siguiente punto buen día víctor y carmen ya ves que te dije que estaba cuidando a mi mamá marta estaba prendido su micrófono no yo lo tengo cerrado estoy ahorita en el ordinario y estoy en Marta regidora Marta está su micrófono encendido ay perdón el siguiente punto serían puntos varios el primer punto dando seguimiento a una petición que recibimos por parte del licenciado José Eduardo Casillas Casillas y María Olimpia Ruiz Martín si recuerdan ellos son propietarios de cuatro predios los predios se ubican donde está la entrada no la entrada hacia la universidad hacia Cualtos si ustedes ingresan hay varias propiedades ahí de familias de la familia Casillas y ellos o sea el señor don Rafael y demás bueno esta familia es propietaria de cuatro predios aquí vienen las escrituras donde están pero estos predios se ven cortados por la autopista uno de los predios queda del lado de la autopista hacia la ciudad y los otros predios quedan del otro lado donde está la universidad por ahí donde era un paso antes hacia la carretera antigua mezcala y demás por ahí la solicitud que recibimos el día 15 de octubre del 2020 donde nosotros vimos a bien como comisión que se le diera seguimiento siempre y cuando se nos dijera el uso de suelo que ahí se tiene para que en un futuro esta petición es donación anticipada ellos piden una donación anticipada para que cuando fraccionen pues esos metros se les tomen en cuenta para sus desarrollos por el lado de la universidad si recuerdan están haciendo como granjas están haciendo casetas o bodegas industriales grandes porque hacen la propuesta ellos ellos proponen dar cuatro mil ya les digo la cantidad cuatro mil seiscientos veinticinco metros por la parte de la autopista hacia nosotros hacia la ciudad esto si ustedes ubican paso de carretas eso ellos lo están mencionando tiene acceso por paso de carretas es una zona donde transitan algunos jóvenes si alguien le ha tocado transitar por ahí que van a cuantos caminando por debajo de la autopista por ahí pasan en un huequito y ellos están solicitando si vemos a bien que se les tome como futuras ahí ¿se escucha? ¿sí? ok ellos están pidiendo si los aceptamos como futura donación esos metros comentarles ¿qué desarrollos hay ahorita ahí y cuáles desarrollos están haciendo? hay un primer desarrollo después de que pasan viveros y demás por la parte poniente es un desarrollo particular ya está de hecho ya nos entregaron calles hicieron ahí un bloque como de tres tres manzanas y después sigue paso de carretas después está una infraestructura donde está el pozo del agua potable y posteriormente pues ya está creciendo de hecho nos pidieron maquinaria para poder emparejar por ahí desarrollo rural ya se anotó la petición para emparejar y que los jóvenes tengan un acceso más digno hacia lo que es cuartos en su momento de hecho por ahí estaba tipificada en algún momento una ciclovía ahorita la petición en concreto con la respuesta de alfredo donde le pedimos si recuerdan les leo el punto de acuerdo se autoriza le solicitemos a la jefatura de ordenamiento territorial la emisión de dictamen que indica si el predio ubicado de acuerdo a las coordenadas que nos dan por una superficie de 4.625.26 metros está dentro del plan de desarrollo urbano del centro de población y que uso y en su caso el tipo de uso de suelo que tiene él no responde donde dice en base al plan de desarrollo urbano del centro de población el predio en cuestión se ubica en área de reserva urbana a mediano plazo bajo el número 62 RU MP62 y tiene establecido como uso de suelo el habitacional densidad media que es un H3 las personas que van a fraccionar en ese espacio en algún momento deberán de fraccionar lotes H3 que sabemos que van de los 120 a los 160 metros 180 metros con unos frentes delimitados y fondos delimitados está contenido no es una reserva es un área que nosotros en su momento se autorizamos que se reciba como donación anticipada y en algún momento ya está tipificado y dentro del plan de desarrollo como un H3 abriría el espacio para preguntas no sé si alguien tenga alguna pregunta si quiero quiero comentar que esto es con vistas a futuro ya que ese espacio y voy a históricamente me puse por ahí hacer una tablita después de la autopista colinda una calle que ahorita es terracería y se conecta este punto se conecta con Hacienda Popotes quien hemos transitado Hacienda Popotes hemos ingresado aquí por el puente de la autopista hacia nuestra derecha transitamos bajamos pasamos por debajo de un puentecito y nos conectamos a esta zona por una terracería la idea es que esta área de donación sabemos que los urbanizadores cuando escuchan el ayuntamiento ya tiene un área de donación en tal o cual lado ellos empiezan a urbanizar eso va a ser un área de donación que en su momento quien esté aquí si es la siguiente administración o dos administraciones pueden hablar con el urbanizador y decirle lo que tú vas a dar el otro polígono de construcción junta tu área de donación con esta área de donación que ya tenemos como ayuntamiento y tenemos un área de donación imagínense que el otro desarrollo diera unos 6 mil metros tendríamos una hectárea de terreno perfectamente para una canchita de básquet para un parque lineal para un andador pero lo vamos teniendo de manera ocupada esa es la propuesta en concreto de esta persona tenemos las escrituras de los predios los predios ahí viene detallado cuántos metros tiene cada predio y estos se tomen a donación no quiere decir que sea toda la donación este es el total del predio que se ubica ahí si faltan metros que de hecho si faltan metros esos se van a donar pues donde correspondan de sus otros polígonos Luis Arturo Carmelita gracias los metros que les afectó la autopista no entendí bien eso también eso es parte de la información anticipada no 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 la autopista en su momento hizo sus trámites lo único que ellos les partió su propiedad la propiedad déjenme les muestro la que a nosotros nos están proponiendo igual va a estar la copia la copia la van a tener en su aquí está la autopista aquí está la autopista que a nosotros nos están dando este triángulo la autopista ya hizo sus trámites nosotros no tenemos que ver nada con la autopista lo único ello es que tres de sus predios quedaron hacia el lado de la universidad y este predio quedó hacia el lado de nosotros comentarles los predios que están hacia el lado de la universidad como no están dentro del polígono del plan del plan de desarrollo urbano todos los urbanizadores tienen que hacer un plan parcial de desarrollo si recuerdan acabamos de autorizar un plan parcial de desarrollo de tanta Cecilia que al estar fuera nosotros ya lo autorizamos para que siguiera el proceso hicieron su plan parcial de desarrollo se demitió sus dictámenes todos fueron bien se regresó ya y ahorita nada más está llegando para publicarse la gaceta Carmelita ahí sí la autopista nosotros no lo que estamos recibiendo son metros puros están los micrófonos encendidos en ese espacio ciertamente ahorita ahorita por eso lo mencioné la idea es que desarrollo rural nos ayude una vez que se terminen los pendientes se empareje ese camino porque de paso de carretas hacia allá ya pudieran conectarse y salir por Hacienda Popotes quienes laboran hacia la carretera Yagualique y demás es parte de un proceso ahorita estamos en negociaciones y lo digo así porque parte de ese tramo está en un nivel muy alto y le estamos pidiendo a los colindantes si nos pudieran regalar tierra de ahí mismo porque ellos su nivel es más alto y les favorecería si la tierra de un lado con una retro se empareja y les podemos dar un caminito más decente a quienes van a Cualtos en su momento pero ahorita la autopista nada que ver ellos ya fueron lo de su autopista su liberación y demás nosotros son metros reales los 4.900 y para no echar mentiras de acuerdo al dictamen 4.625 metros no si ya ya lo entendí Luis Arturo lo que pasa es que no me había quedado claro lo de al mencionar la autopista pero ya ya me quedó claro que es una donación anticipada que se está haciendo si ya me quedó claro muchas gracias muchas gracias perfecto si recuerden que por ahí lo tomo tuvimos a bien también en autorizar una donación para la planta tratadora en San José de Gracia y ahí va funcionando ahí va esperamos buenas noticias pronto por ahí en Aztepa ¿alguien más tiene alguna pregunta? Luis Arturo Ponchita a esta a esta donación anticipada si se le ve futuro para algo porque por si no nada más nos estamos haciendo de terrenos que a lo mejor no serían por su cantidad de ubicación yo lo que solicito y lo dejo que como ciudadanos les demos seguimiento en su momento el otro polígono que colinda con ellos yo considero que van a empezar a urbanizar pedirle que su área de sesión se junte con esta área de sesión del ayuntamiento para lograr cuando menos una hectárea no para una cancha de fútbol porque también el mantenimiento de una cancha de fútbol en pasada pues imposible pero ya en una hectárea podemos poner un andador podemos poner una cancha de básquetbol y demás si recuerdan la idea es ahorita si dicen lo vamos a usar a partir de un mes no no voy a mentir pero ya es un camino donde tiene acceso que cuando nosotros tenemos un área de donación por ejemplo ahí podemos proveer de iluminación unos dos postes y las personas que transitan que salen de cuartos por la tarde noche pues ese pedazo ya tendrían una iluminación claro será parte de un proyecto pero si se le ve futuro primero son casi 5 mil metros y la invitación a próximas administraciones seguir con estos proyectos en el sentido de que quien fraccione ahí que es el propietario del otro polígono dé parte de su área de donación porque son varias varias hectáreas el otro polígono junto con esta y lograr cuando menos una meta de una hectárea que normalmente para concursar en gobierno del estado concursar en en gobierno federal siempre nos piden dos hectáreas tres hectáreas una hectárea ahorita nos están pidiendo terrenos de dos hectáreas para un campo de base ya lo mandamos ya nos lo negaron ya nos dijeron que ahorita no no se va a favorecer los campos de base pero sí ahorita se le ve beneficio en ese sentido regidor Víctor gracias Ponchita nada más perdón que quedara que quedara en la cláusula sí que quedara que el área de donación en un futuro si pudiera ser esa pero si cambia de dueño pues ya no podemos hacer nada pero sí que sí sería bueno que quedara esa clausulita ¿no? que en caso de que se urbanice la área de donación quedara pegada para que nosotros pudiéramos aprovechar con mayor facilidad ese terreno sí de hecho ahí sería gestión gestión de la siguiente administración con el fraccionador porque no sabemos del otro terreno es otro propietario pero también no sabemos si el otro propietario vamos a suponer ahorita hay un solo dueño si él hereda ¿cómo quedarían las proporciones de la herencia? y lo que lo que sería solicitar que el área de donación que colinde ya de acuerdo a los metros de los demás solicitarle oye deja el área de donación junto con esta como sugerencia más que nada como sugerencia que yo creo que lo van lo van a ver bien porque si ellos anexan un área de donación va a ser favorable ahorita lo estamos haciendo con el primer fraccionamiento que nosotros autorizamos que es la Rioja que de un área de donación de 600 metros porque el fraccionamiento es chiquito se habló con un fraccionador de otro lado para que dé su área de donación y la va a dar hay un arroyo de por medio pero que es un área verde muy bonita él va a dar sus 800 metros y ya vamos a tener 1500 metros no sé si lo alcancemos nosotros a ver en esta administración pero el primer fraccionamiento que nosotros autorizamos fue la Rioja me tocó ir a recibirlo y le solicitamos al fraccionador del otro lado del otro polígono que dé parte de su área de donación de este lado y la dejó junto al arroyo así está su proyecto y van a ser 1500 metros que atraviesa un arroyito pero también es un área agradable no va a ser infraestructura pero si está el arroyito unos juegos unas arboleras en eso sí nos beneficia yo no le veo ningún problema a este ellos tienen derecho al querer dar la donación anticipada para el día de mañana hacer su proyecto y si el día de mañana por sugerencia se unen más metros a esto pues hay muchísimas ventajas junto con lo del cambio entonces que dices entonces por mí no hay problema entonces sería gracias Luis Arturo yo creo que el trabajo que has hecho el gestionar para ver en un futuro no nada más saber qué es lo que nos están dando en este momento sino para poder ver lo que en un futuro se puede hacer algo con esos terrenos porque sabemos que a lo mejor sí pues podríamos quedar así pero si no estás gestionando la segunda parte no nos está sirviendo de nada y lo estás haciendo ya con una conciencia para el municipio eso es de lo que yo hablaba tener conciencia y no es que no podamos decir nada que en este momento sino sí hacer siempre esa gestión para el segundo momento y poder facilitar más las cosas para el ayuntamiento gracias Luis Arturo Sí de hecho hago un comentario antes de ceder la voz al regidor Víctor y a la regidora Irma comentarles y les digo ahorita se los dejo de tarea no para mañana Dios mediante el último de septiembre como presidente de la Comisión de Obras Públicas presentaré un informe firmado por los integrantes de Comisión donde dejamos pendientes me siento y yo creo comparten conmigo el compromiso moral de decir esto se ha gestionado y llegó hasta aquí por esta situación esto no se pudo por esto esto se vio por esto ya lo estoy armando ya llevo cerca de dos años que estamos armando y ese día sí quisiera que como Comisión lo entreguemos para quien presida la Comisión después yo moralmente me siento con este compromiso de decir aquí está Gustavo a mí en su momento me entregó algo de información y la verdad ayuda mucho ¿verdad? entonces le cedo el uso de la voz a Víctor y luego a la regidora Irma Sí, gracias Luis Arturo a lo mejor me voy a ver medio contraras en la situación de ese predio en la nación anticipada lo que yo estaba analizando es si las vialidades que se van a prolongar dentro del plan de desarrollo urbano pasarían por la propiedad y aparte tiene servicios ahí en su momento obviamente se va a tomar como tal el metro por metro en la nueva en el proyecto que vaya a presentar el propietario entonces ahí se deslindaría o se perdería a lo mejor una parte del terreno por la vialidad que pueda pasar es una de las ventajas obviamente para el para el fraccionador y en este caso ya lo comentaba Luis Arturo es un beneficio en este momento para los decualtos yo nomás ahí es como ver el contrapeso no entre el ganar-ganar vamos por ese lado este bueno no sé si escuchó recién el regidor Luis Arturo el comentario de las vialidades y obviamente hay un plan de desarrollo por las vialidades en su momento las debería de donar el fraccionador como tal no sé si pasa por algún punto del terreno está libre textual ok si era nada más mi observación pero ya está comentando Luis Arturo gracias les cedo el uso de la voz a la reina comentarles los invito si quieren por paso de carretas curiosamente unos 50 metros 80 metros antes de llegar a este terreno hace una curva hacia la derecha ya que el paso de carreta el tradicional paso de carreta está un poco más hacia el oriente entonces ahí el derecho de vía hace una curva hacia la derecha para el paso de carreta entonces ahorita no hay una vialidad que le trace ese triángulo sumado a la donación tendríamos tres tres caras en así decirlo en el triángulo y dos de ellas son propiedades privadas la otra es una vialidad que ya está por la misma autopista y a un costado la demás pasa como a 25 metros que la persona cuando arreglen herencias y demás es pedirle oye junta esta donación y hacemos un rectángulo o un cuadrado pero si la vialidad va como a de un costado va como a 25 metros del otro lado de acuerdo al desarrollo que haga el urbanizador pues va a quedar como a 20 metros habrá que sacarle mejor provecho pero ahorita no pasa una vialidad como tal ahí ahí hace una curva hacia el paso de carretas por debajo de la autopista por el desnivel que está y está muy feo ese paso de carretas y los jóvenes sí lo utilizan de hecho se mandó a poner unas dos lamparitas ahí están abajo unas lámparas pero van y nos hacen la maldad de cortar el cable una granja ahí nos está ayudando con pasar un cablecito y van y lo cortan pues bueno ya tengo yo casi tres meses que no voy regidora Irma sí gracias justamente es eso pensando en los jóvenes de lo de la universidad que de pronto están viéndose en la necesidad de poderse trasladar ¿por qué concentrar todos los beneficios solamente en las en zonas más céntricas si podemos ayudar ¿verdad? en esta administración van a poder donar esto anticipado mi pregunta más concreta es la familia Castillas tiene cuatro predios y ellos proponen estos cuatro mil seiscientos veinticinco metros por cada predio es un número de metros los que se tienen que donar porque podríamos a lo mejor gestionar ellos proponen esos cuatro mil seiscientos pero nosotros podríamos a lo mejor proponer no sé o pedirles no sé un poquito más no sé si se puede a lo mejor estoy hablando algo que no se no se puede no sé seis mil por ejemplo si pensando que más adelante los dueños que colindan con este terreno de donación no no hiciéramos negocio entonces poder hacer no sé con seis mil o siete mil metros algo para darle uso para que no quedara tan tan pequeñito el espacio le comento ellos tienen obligación de dar el 16% de áreas de donación si sumamos las escrituras si fueran 50 mil metros por decirlo así ellos tendrían que dar ocho mil metros de áreas de donación ahorita están dando ese polígono completo ese espacio lo están diciendo tómalo como área de donación porque la parte donde ellos están no han iniciado urbanizar en su propiedad privada y de acuerdo a los derechos de licencia están haciendo tienen ahí unos corrales tienen una granja cuando ellos quieran ya urbanizar tendrán que de alguna manera cuantificar y decir sabes qué pues el 16% son 6 mil metros le debo mil y tantos metros ahí mismo de los restantes no los tienen que dar esos ya quedarían por parte del ingreso de la universidad pero si ellos tienen que dar el 16% no nos están dando una fracción ahí quedaría porque ese predio también corresponde a una escritura también en cuestión de escrituración al recibir la donación ellos tendrán que escriturarnos al municipio para tener la posesión de esa escritura y de ese predio y cuando hagan uso de esta donación en el predio restante se cuantifica el 16% de áreas de donación y lo que falte lo tendrán que poner ahí mismo en metros recuerden que la ley establece que ya no se acepten pagos en dinero hubo un momento que administraciones aceptaban pagos en dinero por los metros ya no tienen que ser metros dentro de los mismos polígonos o dentro de los mismos paños entonces ahí se complementarían creo yo que faltan metros de acuerdo a las cuentas si faltan unos metros pero eso ya cuando ellos hagan su desarrollo tendrán que poner los metros que faltan del lado de la universidad ahí en ese espacio obviamente así es correcto perdón no lo escuché el polígono no se puede agrandar el polígono tiene los metros que tiene y aunque le pidiésemos más pues de dónde no los da o sea están dando anticipado ese polígono ya cuando fraccionen pues ya se verá cuántos metros faltan pero los tendrían que dar del otro lado a este polígono no se le puede agrandar nada no nada ok correcto el regidor Víctor quiere mencionar algo gracias regidor Irma si ya más un dato técnico para conocimiento de a lo mejor de los nuevos que los procesos a lo mejor todavía no los tienen muy en mente en la cuestión de las áreas de donación anticipadas el propietario paga la escritura en el caso de donaciones normales esa ya le toca al ayuntamiento en este caso es una donación anticipada por lo cual el ayuntamiento no genera ninguna aportación monetaria es todo gracias ok entonces quienes estén de acuerdo con la petición del ciudadano José Eduardo Casillas en aceptar como área de donación los metros que ahí se mencionan de 4600 sabiendo que el uso de suelo es un H3 que ahorita no está dotado de servicios por la geografía en que se encuentra favor de manifestar quien esté a favor Conchita a favor Luis Arturo ok entonces nueve el regidor Gustavo tuvo un problema de conexión muy bien voy a desahogar el siguiente punto y luego ya el licenciado nos manda un aviso que puede ingresar para proponernos que es lo que va a suceder expongo el siguiente punto y lo retomo hice el comentario por eso un ratito en relación a las aportaciones que bien hace la regidora Carmelita lo mencionó recibimos una petición donde nos solicitan que aceptemos una permuta de 517 metros de un área de donación de nosotros ya en propiedad del ayuntamiento ubicada en el fraccionamiento Tabachines y que estos metros sean repuestos en el fraccionamiento San Francisco que colinda con ellos y lo voy a exponer no va a salir dictamen el día de hoy pero si si lo vemos a bien decir a ver aceptamos la permuta siempre y cuando se cumpla con los trámites y los documentos respectivos ¿por qué lo propongo ahorita? porque de alguna manera estos temas después del día 31 de marzo ya no podemos tocar temas de permuta se acercó con nosotros el urbanizador el arquitecto Raúl Barajas Váez quienes van a urbanizar hacia el predio San Francisco el predio San Francisco va desde la colonia del Carmen hasta el periférico todo eso se llama predio San Francisco conforme van desarrollando pues uno se llama Tabachines Lomas del Carmen Real San Francisco y demás quiero tratar de explicar resulta igual repito no hay un dictamen nada más para que si están a favor o no de que ellos lo hagan el ingreso va a estar un poquito complicado aquí está Tabachines está Tabachines aquí ellos están desarrollando todo este espacio Tabachines no tiene la obligación de conectar hacia acá de hacer ningún puente hay aquí en este espacio 517 metros que es el área de donación de Tabachines es una esquina ahí hay casi 3000 metros de donación él está proponiendo que le permutemos 517 metros para hacer una vialidad y un puente ya que hay un arroyo es el arroyo que divide Interlomas el Molino y demás ¿qué sucede? platicando con urbanizadores y no voy a hablar mal de nadie sino la idea es espera futuro tenemos un espacio hacia el poniente de nuestra ciudad que está creciendo y la única conexión es por Lomas del Real por la calle Emperador es la única conexión por ahí Carmelita conoce a un amigo que tenemos en común que le gusta andar en bicicleta él muy deportista es el único ingreso que hay para ir hacia el poniente en toda esa zona es el único ingreso ¿por qué? porque de alguna manera los desarrollos que hay ahorita ahí y por el tramo que está no hay ningún puente para conectar el único puente que se visualiza es cuando la calle Amado Nervo o la avenida Amado Nervo se complete es el único y el ayuntamiento tendrá la responsabilidad en su momento de construir ese puente aquí este urbanizador dice a ver yo quiero hacer mi plan de desarrollo pero necesito ver si mi salida va a ser por el periférico o quieren que elabore o construya un puente donde conecte a Pantaleón Leal una de las calles que va a conectar a ese nuevo desarrollo es Pantaleón Leal pero dice yo puedo conectar también a través de un puente vehicular puedo conectar a la parte de Tabachines todas las personas pudieran conectarse a Tabachines pudieran conectarse a Pantaleón Leal que es lo que estoy proponiendo ahorita si la comisión lo vea bien sacar un punto de acuerdo donde dice para darle respuesta a la persona la comisión ve viable la propuesta para que se le dé continuidad a una petición formal donde se presenten escrituras donde se presente lo demás si dicen no para que el urbanizador diga no pues entonces no hago puente vehicular y yo hago mi conexión por el periférico esperar a que los organizadores lo hagan por el periférico pero él se acercó esta petición la hizo el día de hoy sabiendo que ya después no podemos nosotros comisionar para este tipo de temas bueno los comisionaremos y daremos respuesta vamos en tiempo para dar una afirmativa como tal no sé si tengan algunas preguntas en relación a este tema no subiría como dictamen porque no tenemos ni las escrituras sabemos que las personas que lo están solicitando es el gestor legal y demás pero no tenemos escrituras pero si lo viene a bien es que él menciona no le quiero invertir tiempo en hacer mi polígono mi plan de desarrollo y demás si no tenemos un punto de acuerdo cuando menos para que después se ratifique la siguiente administración o nosotros si tenemos el punto de acuerdo posteriormente ya con escrituras ya con el plan de desarrollo y demás lo vemos a bien entonces podemos tomarlo en los próximos meses ya que es un tema que lo empezamos a ver antes de que entrara el plazo en el cual estamos limitados no sé si tengan algunas preguntas yo Luis Arturo yo creo que si es conveniente que nos esperemos poquito porque yo la verdad estoy tratando de ubicar donde es y cual sería y ver las verdaderas normas de operación de esto porque no como que no me cuadra el que tenga que hacer un puente cuando cuando hay un desarrollo ellos tienen que tener una salida para poderlo autorizar ¿no? entonces sí necesito como ubicar qué es lo que pasa y eso porque no me cuadra mucho el que tenga que hacer un puente vehicular para conectarse cuando si él no tiene cuando si ya se le autorizó o no se le va a autorizar hay que ver cuál es el desarrollo ¿no? sí de hecho ellos no han hecho el plan de desarrollo porque ellos en su conexión en su conexión ¿qué hacen? esta es pantaleón leal proyectada y seguiría pantaleón leal a conectarse hasta el periférico aquí pasa un arroyo es el arroyo que está en Interlomas si se fijan y él dice si ustedes quieren yo dejo una conexión a Tabachines construyendo un puente aquí si no quieren pues él no deja conexión él hace lo demás de hecho por eso mencioné que no vamos a sacar dictamen no lo vamos a autorizar la permuta lo único es y lo digo así por cortesía es un punto de acuerdo diciéndole ¿sabes qué? la propuesta debe de estar sustentada con escrituras con el plan de desarrollo urbano y demás pero nosotros ya no estaríamos en posibilidad de autorizar la permuta como tal porque no tenemos ni el plano la propuesta es para yo darle respuesta al urbanizador no es un dictamen de que se acepta no se vio el punto y como comisión le solicitamos que para finalidad de tomar la decisión se anexen escrituras los beneficios del puente vehicular y ya anexando todos los documentos pues en su momento la administración que corresponda que tome la decisión y no nos estamos comprometiendo a nada no porque no estamos haciendo dictamen en comisión que lo presente un poco más completo las posibles opciones que tiene como ahorita las presentaste así nada más habladas y no hay problema nada más para darle respuesta pues está bien sí entonces regidora Conchita de acuerdo a la observación es la propuesta de un servidor es darle respuesta bajo ese tenor se revisó el punto en comisión por la falta de documentos en cuanto a escrituras del plan de desarrollo y los beneficios que se pueden obtener le solicitamos que lo presente integrando toda esta información ya cuando lo presente si lo presenta durante esta administración nosotros no podemos autorizar la permuta si le podemos dar seguimiento en el sentido de si él presenta un desarrollo urbanístico donde solicita sus calles su lotificación y demás mientras no pida la permuta ese es un proceso ordinario en trámites de urbanización la permuta no la permuta tiene que ver en otra cosa ¿sí? todo lo demás su trámite puede seguir perfecto a favor ok entonces si están a favor bajo esos términos no es dictamen es un punto de acuerdo para dar respuesta al desarrollador ok y escuché a favor de Conchita en audio ok muchas gracias bueno antes de pasar al licenciado Cautemo le pido si hacemos una pausa comunicación social por favor una pausa de 5 minutos empiezas a grabar y menciona regresamos a nuestro receso nos acompaña con nosotros está aquí con nosotros el licenciado Cautemo Gutiérrez para dar seguimiento al punto expuesto en relación a la solicitud de la delegada María del Carmen Gallegos Franco donde nosotros le estamos proponiendo a la familia permutar unos terrenos propiedad del ayuntamiento por unos terrenos en Pegueros propiedad de la familia del licenciado Cautemo Gutiérrez para ello le cedo el uso de la voz para que nos exponga inicialmente le hicimos una propuesta de unos terrenos en los solicitó un espacio de tiempo para poder discernir y vamos a escuchar la propuesta muchas gracias maestro bien comentando con respecto al punto de la permuta y ya habiendo revisado está con está congelado está congelado el licenciado Cautemo perdón ahí ya se escucha ya bien muy bien decía que estamos de acuerdo con los avalúos que presenta el ayuntamiento a men de ver nada más la cantidad que queda de diferencia entre los valores de los terrenos de mi parte y de los valores de los terrenos del ayuntamiento eso se pregunta cómo se resolvería en el entendido de que la diferencia es casi 350 licenciado se volvió a congelar el licenciado Cautemo si alguien les avisa a lo mejor hay demasiados dispositivos conectados en la misma red pero no voy a utilizar otro teléfono muchas gracias decía entonces que nada más para que no se vise el sonido voy a quitar bien perdón entonces no sé dónde me quedé pero decía que después de haber revisado los avalúos este estamos de acuerdo estoy de acuerdo con los avalúos presentados con el ayuntamiento no hay problema aún si si hay algunas diferencias digamos con respecto a nuestros avalúos estamos por por sacarlo adelante y la pregunta que queda es respecto a los 300 casi 350 mil pesos de diferencia de valor entre los terrenos que de mi parte a los terrenos del ayuntamiento eso cómo se resolvería si por supuesto a mí me gustaría tenerlos de contado pero si no es posible pues propongo que se agregue otro terreno y la diferencia la pagamos con gusto bueno no sé Luis Arturo si ya regresó pero el ayuntamiento no tiene dinero efectivo no puede pagar en efectivo tengo entendido los terrenos entonces creo que la mejor opción sería otro terreno y que nos vieran el dinero o no sé si eso si se pueda que te den el efectivo eso creo que tampoco es permitido entonces si sería cosa bien si me escuchan ahí si Luis Arturo ok gracias sí comentarles en primera instancia efectivamente como menciona regidora Conchita nosotros no podemos pagar dinero porque es como si estuviésemos comprando nuestros propios terrenos ahí la auditoría nos observaría lo que podemos hacer efectivamente hay momentos en que los avalúos pueden pues cada uno de los avalúos aunque se sujetan a las normas estrictas del peritaje pero puede ser que por algún motivo hay una diferencia la diferencia no es tan marcada yo si quiero también de parte del ayuntamiento pues mencionar que los terrenos que estamos entregando son terrenos urbanizados la mayoría no la mayoría la totalidad de ellos son concretos hidráulicos tienen su acceso al sistema de agua de luz urbanizados en la zona poniente la mayoría de nuestra ciudad zona que su plusvalía es mayor pero también la voluntad que hay por parte de la familia representada por Cuauhtemoc pues de decir aquí está un terreno que nosotros sin mencionarles que los terrenos que recibiríamos yo veo bien la propuesta de recibir este terreno de permuta serían terrenos que cuentan con empedrado con las conexiones a drenaje en lo general pero no hacia cada uno de los lotes yo estoy a favor de que negociemos esto yo me comprometería el día de hoy pues porque necesitamos sacar este punto de acuerdo este dictamen si lo vemos a favor para anexar el siguiente el siguiente terreno y tener una cantidad ya definida si quisiera ahorita nada más cerrar esto considerar que aquí fue ganar ganar estamos a la disposición como ayuntamiento pero si quiero dejarlo así que nosotros estamos ofreciendo terrenos que no son en Breña tampoco lo de ellos pero los de nosotros como ayuntamiento son con concreto son en una situación y en un espacio al poniente de la ciudad que es la que más plus varia tiene pero también la zona donde ellos nos ofrecen es donde está la prepa es donde está el insocharro es una zona viable está junto al arroyo o sea tiene muchos beneficios yo estoy a favor si lo vemos a bien de si manejar esa diferencia buscar un terreno que se adecue nada más si quedara no sé algunos pesos abajo de acuerdo al avalúo vamos a buscar algo que esté lo más cercano posible o en su defecto fíjense lo que puede pasar ahí están otros seis avalúos que si me permiten al terminar la comisión me quedo ahí con el licenciado cautemo porque si recuerdan autorizamos que se hicieran 21 avalúos para diferentes situaciones de ahí sacamos el que ayer se solucionó el que solucionamos de la familia de Felipa Galindo tenemos avalúos disponibles y si alguno de esos los podemos reacomodar pues qué mejor ya quedaría sobre las cantidades entonces la propuesta en concreto sería sí aceptar la propuesta que se nos hace tratar de ajustar al precio que no rebase ese monto revisar ahorita los que tengamos y que me permitan como comisión hacer el cambio de uno de los de los avalúos que ahí existen si fuera el caso y rehago el dictamen el acta no se mueve porque en el acta fue lo que pusimos a consideración entonces no sé si lo ven a bien así si hay alguna pregunta pues yo creo que es lo mejor o sea si podemos ajustar con otro terreno el precio y quitar uno que valga menos o sea no sé creo que es lo mejor y si está de acuerdo las dos partes pues es es un ganar ganar para todos sí de hecho aquí buscaremos uno que valga más nos hace falta un terreno cambiar uno por ejemplo uno que valga dos millones por uno que tenga un valor de dos trescientos y obviamente que el valor no solo aumente ahí ya tengo unos avalúos ahorita terminando la comisión pues ya nos nos sentaríamos el licenciado Cuauhtémoc y yo si ahorita después de que lo votemos y lo vemos a favor y me doy a la tarea con ello entonces si no hay alguna otra observación lo someto a ver Marta sí entonces sería votaríamos ya hasta que esté completa la cantidad y estén de acuerdo las dos partes no aquí la propuesta la propuesta es votar a favor de la permuta buscando modificar los terrenos para que se acerque lo más posible al monto de trece millones trescientos y tantos mil pesos y ahorita nada más buscar por ejemplo si quitar uno de los avalúos que está ahí y poner otro de los avalúos porque tenemos ahí unos avalúos de cuando autorizamos ya algunos terrenos pero ahorita necesitaríamos votar si estamos a favor para yo poderlo subir al pleno y únicamente integrar las cantidades las cuales revisaremos el próximo jueves en la sesión de ayuntamiento ahí ustedes ya verían en la sesión de ayuntamiento todos los documentos de hecho ustedes la tendrían en su poder el martes próximo con el orden del día ya la copia de todos los avalúos y cuál es el monto que quedó sin rebasar los valores de los terrenos que en este caso el señor Cuauhtémoc Gutiérrez ¿sí? ok entonces lo someto a votación quienes estén por la afirmativa de que autoricemos la permuta que en su momento nuestra delegada de Pegueros solicitó a la familia representada por el licenciado Cuauhtémoc Gutiérrez en relación de permutar terrenos propiedad del ayuntamiento por propiedades en Pegueros de acuerdo a las cuentas catastrales y escrituras presentadas en el momento favor de manifestarlos con la observación de que ajustaremos el valor a llegar a los valores que los terrenos en Pegueros tienen entonces tendremos ya en su momento quien esté a favor de esta propuesta a favor ok yo estoy a favor y entonces seríamos nueve de los diez el regidor Gustavo repito tuvo problemas de conexión en este momento se incorporó nuestra presidenta municipal ya que tiene que ver con cuestiones de patrimonio bueno pues muchísimas gracias y este fue el apartado de puntos del punto que estaba faltando varios muchísimas gracias licenciado Cuauhtémoc por acompañarnos muchas gracias si no se retira para ahorita terminando la comisión platiquemos de acuerdo a lo que queda ahorita pasaría al siguiente punto que sería la clausura siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos perdón cincuenta y cinco minutos damos por clausurada la sesión número sesenta y uno de la comisión edilicia de planeación desarrollo urbano y obra pública colegiada con hacienda y patrimonio muchísimas gracias a todos gustavo aquí está gustavo con nosotros mirenlo ahí está entonces estuvimos presentes los diez integrantes de esta comisión colegiada muchas gracias y que tengan muy buen día el día de mañana les llevarán para firmas los dictámenes que de aquí resultaron muchas gracias Luis Arturo un saludo ¡Gracias!